Muy buenas a todos, bienvenidos a World Soccer Champs Vamos a continuar aquí nuestra mesaventura de máxima dificultad Recordando con el objetivo de ganar todos los títulos en una sola partida Dentro de este objetivo tenemos hoy el... Bueno, estamos ya finalizando la temporada Estamos partidos 35-38 Es decir que al 35-36... 35-36-37 Y el 38 Y con eso se acabó la competición Una competición donde estamos líderes a 11 puntos del rival Matemáticamente no somos campeones Quedan 4 jornadas Es decir... No, 5-6-7-8 5-6-7-8 Si quedan 4 jornadas Es decir, 12 puntos en juego De esos 12 puntos en juego tenemos un más 11 Es decir, si ganamos Matemáticamente hemos ganado la segunda división francesa Por lo tanto Bueno, vamos a intentar hacer un final de temporada maravilloso Espectacular, sensacional Así que vamos a por ellos Y bueno, vamos a ir contra el París El París es un buen rival, la verdad El París mal rival no es Pero realmente estamos en una posición espectacular Incluso Incluso Podríamos perder este partido Que si... Diría que si el Dijon perdiese también También hemos ganado la Liga Paradón de mi portero Paradón, 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 paradón Así que bueno A ver cómo se va desarrollando todo Venga, otra para el París Madre mía, tío Dos cinemáticas y las dos para ellos No llegó No, ahí me lo han hecho muy bien He intentado tirarme al suelo para intentar quitarle la pelota No llegué Y aparte de ahí lo hicieron muy bien Primera cinemática del partido para nosotros Perfecto Y hoy Ener Valencia la clava Muy, muy, muy bien Muy bien Creo que voy a estornudar Bien Por cierto Algo que no he dicho hoy Aprovecho para decir Estoy hoy de mal humor ¿Vale? He regalado ¿Por qué estás de mal humor? No lo sé Pero estoy de mal humor ¿Vale? Me he despertado de mal humor Lo digo así De primeras ¿Vale? ¡Ay! Quería un pase Quería un pase O sea Le quería hacer un pase al hueco Pero Coño Mucho más flojo, tío Vean ahí Me cago en su madre Bien Vale Me he tirado al suelo A lo mejor el primero No me debería haber tirado al suelo Debería haber aguantado más ¿Verdad? Puede ser Puede ser Puede ser ¡Ay! El palo Me cago en la leche Tío Ha dado al palo Ha dado al palo Y le ha dado a la espalda Bueno, a la espalda A la espalda, a la pierna En lo que sea Al portero La tibia Que me da el palo Y luego puede entrar Joder, que rabia, tío Joder, me cago en él Me ha acabado ¿Cómo es que se llama el rival? He visto el reojo Que se llama Kebab No sé si lo he visto mal Bueno, Kebab No sé ¿Vosotros decís Kebab o Kebab? ¿Cómo lo decís? Venga Veo el portero Veo el portero Muy a un lado Vamos Veo el portero Antes Muy a un lado Y dije Tiro a ese Pero le pegó el defensa Tuvimos suerte En el rebote Fuera para nosotros La verdad Va perdiendo el Dijon Pues diría que con este marcador Si el Dijon pierde Nosotros empatamos Somos campeón Ah, no No, no, no No somos Creo que no Creo que no somos campeones Creo que no Ah, sí Sí que lo somos Sí Vale, pues sí que lo somos Pues campeones Fenomenal Pues primera división ganada Segunda división Perdón Segunda división No, perdón Tercera división De la Liga Francesa ganada Segunda división De la Liga Francesa ganada Entonces Dame un segundo Porque voy a meter aquí En el documento Tenemos la Liga Francesa La tercera división Y tenemos de la Liga Francesa También La segunda División Vale Liga Francesa Tercera división ganada Y Liga Francesa Segunda división ganada Perfecto Pues tenemos Las dos competiciones Para la saca Ahora realmente Ya los partidos que quedan Son Bueno Intentar hacer lo mejor posible Para ver si nos llega una oferta A un club Tochete Pero Poca Pero ya poco interés Así que bueno Vamos a finalizar la Liga Vamos a Mira, voy a simular este partido mismo Me da un poco igual Ay, no, era contra el Dijon Pues me hubiera gustado jugarlo Bueno Bueno, me voy a ganar igual Pues este partido sí que me hubiera gustado jugarlo Tío, justamente contra el Dijon Me hubiera hecho ilusión Pero bueno Realmente es que no estamos jugando nada Es que ya da un poco igual ¿Puedo simular otro? No Hubiera simulado otro Si es que ya está hecha la Liga Ya está hecha la Liga Pues vamos a ir leyendo comentarios Porque No requiere que esté aquí Sumamente concentrado O tan metido En En los encuentros Perfecto Perfecto Si llega los fichas Si llega los fichas Ronaldo Sería bueno que Ronaldo Salga campeón De la Liga 2 Pues ya Creo que es tarde Pou Creo que ahora mismo es tarde Tío Creo que ya es tarde Porque ya lo hemos ganado Si fichas ahora que sea Ronaldo Sería también campeón No, no Porque realmente Bueno No, no Porque el título ya se ha levantado Entiendo que no sería ganador ¿No? Entiendo que no Claro Porque en la vida real Aunque tú lo fiches El jugador no te llega hasta el mercado Hasta que se abra el mercado de fichajes Pero digamos que aquí en el juego Por como está hecho El mercado de fichajes Está abierto siempre O sea Puedes fichar jugadores en cualquier momento Pero claro Si has ganado el título Justo antes De fichar al jugador Aunque sea la misma temporada Entiendo que no lo gana ¿No? Entiendo Supongo Vamos Ahora estoy con el Colchester De Inglaterra Ah no Con el Colchester No Con el Chester Perdón No sé por qué No sé por qué le he leído Colchester Con el Chester De Inglaterra Mucha suerte Lucas Tío Que por decir El nombre de Colchester Que no es el que me has dicho Pero simplemente lo digo Me hace bastante gracia El nombre en sí Es increíble Que hayamos empatado este partido No tiene ningún sentido Que este partido Íbamos perdiendo 4-1 4-1 Íbamos perdiendo Y al final acabó 4-4 No tiene ningún tipo de sentido Esto La verdad ¿Cuántos partidos quedan? 38-38 Fenomenal Vamos a finalizar la temporada Vamos a cerrarlo Y a partir de aquí A ver qué ofertas nos llegan Ojalá nos llegue alguna oferta De un club Que no necesitemos gastar Venga Venga la teoriedades Venga la teoriedades Pum Golrito regalado Su puta madre Tío El rival tienes Tres rebotes Ya no me das No me das uno Joder Vamos Tenía dudas Cuando Cuando hice el deslizar Con el dedo Tuve dudas De si el tiro La había esquinado demasiado O sea Si iba a dar el al palo ¿Sabes? Tenía dudas Vale Uy Pues tenemos la última Del primer tiempo ¿Qué coño? Voy a tirar No sé Uy No Uy Pues casi sale Un poco rando Pero casi sale Oye ¿Cómo salta? Que ya no tengo la tensión Haciendo los partidos Que estoy ahí Relajado Bien Este sí que entró Estoy relajado Con esto lo vamos ganando ¿No? 6-2-1 Bien ahí Bien ahí Oye ¿Qué medias tendrá Joder ¿Qué medias tendrá? Bien ¿Cómo se llama? Cerrato y Ribacildo ¿Cómo era el otro? Ribacildo Rocildo Algo así ¿No? ¿Sabéis quién digo? ¿No? El del sedán ¿Qué medias tendrá? Lo podemos mirar ahora Que acaba la temporada Por curiosidad Bueno Si es que siguen ahí Si no siguen ahí Bueno lo puedo buscar también Por Por nombre No entiendo Entiendo que sí Vamos Voy a tirar ¿Qué coño? Es que ya Me da igual O sea Es que no Ya está Vale Fenomenal Pues Muy buena temporada La verdad Objetivo Más que logrado Más que conseguir 98 puntos Fenomenal Maravilloso Sensacional Bueno Aquí hay partidos De competición europea Me da bastante igual La final de la copa nacional Lyon Paris Saint Germain Uy Tenemos Tenemos anuncio Pues nada Mientras damos anuncio Entonces vamos a ir viendo Comentarios Elo Y Alain Lassar Ya lo expliqué Varias veces además Juanito No quiero explicarlo otra vez No me hagas explicarlo No sé Por 15 Yo que sé ¿Cuántas veces lo he explicado? 8 veces distintas No sé No quiero No me voy a repetir las cosas Tantas veces Elo El siguiente enfrentamiento Contra el Dijon Deberías ganarlo Para confirmar el campeonato Saludos Pues mira Pedro Mercado Tío Lo ganamos antes La verdad Lo ganamos antes Ese partido Que lo simulé al final Pedro Lo he comentado Y el problema Es que me di cuenta después Me gustaría haberlo jugado La verdad Y luego simular otro Pero bueno Al final lo ganamos antes La verdad Al final lo ganamos antes Muy bien La verdad Es que es un temporadón Espectacular La verdad O sea A ver Joder La final De la Champions Club Estado Versus Club Estado Qué bonito Clubes he estado luchando Entre ellos Vale Pues final de la temporada Hecha Maravilloso Sensacional Bien A ver qué ofertas nos llegan Ojalá nos llegue alguna oferta A un club Tío Que no necesitemos bugs Ojalá que sí Si no Ya veremos dónde nos vamos Ya veremos Y espero que también salga la opción Porque No sé si es siempre O a veces Que te sale la opción De ver un anuncio Y te pone un club más Probaríamos eso Por si acaso Pero claro Tiene que salir Si no sale Pues de nada sirve Vamos De nada sirve Vamos a ver Yo cada año cambio de equipo Para conseguir mucha variedad De ligas Sí Yo compro el mejor equipo De cada país No tengas miedo A los tiros libres No son tan difíciles De colocar A ver Bueno A ver Vamos a continuar Kylian Mbappé El balón de oro Liga Bueno La segunda liga La hemos ganado La copa nacional Pues nos eliminamos Literal Está fascinada Con el rendimiento Vale Tenemos una oferta de Singapur A ver La de Valencianes Olvidaros de ella Vale El Valencianes No tiene ningún puto sentido La segunda división Ya está ganada Olvidaros de Valencianes No tiene sentido esa Vale El tema está Para una primera división Quiero mirarlo Vale Para una primera división De la liga Por un lado Seguimos con el San Etienne Quiero mirarlo Ah perdón Tengo que continuar A ver ¿Estoy yo aquí? No me veo ¿Dónde estoy? Bueno Mi equipo tiene que estar aquí Vale ¿Qué medias teníamos? Espérate un segundo Voy a ver qué medias teníamos Vale Darme un segundo Voy a abrir un vídeo De los anteriores Vale Nosotros tenemos 73 73 74 Vale Para narra la liga No lo tenemos Tenemos un equipo Para medio Un poquito alto ¿Verdad? Medio a lo mejor Un poco alto Porque fijaros El Niza No no Es que el Niza Tiene No El Niza nos da una paliza El René también El Carlos de arriba Vale O sea Si nos quedamos Es temporada de transición ¿Vale? Eso está claro Si nos quedamos Es temporada de transición Vale A partir de esto Tenemos una oferta Por una selección Singapur Vale Singapur tiene 64 Singapur tiene 64 58 59 Vale Es de Asia Selecciones Asia Vale Dentro de la selección De Asia Nos ofrecieron Singapur Singapur ¿Dónde estás? ¿Dónde coño está Singapur? Corea Corea Japón Austria Australia Arabia No sé qué Tailandia Vietnam Kuwait Indonesia India Malasia Filipinas Burganés Ah A lo mejor No me sale A lo mejor No me sale Porque me ha salido ahí ¿No? Vale A lo mejor Es eso No me sale Porque me ha salido ahí Vale Tenemos medidas 64 58 59 Nada Mira Fijaros Corea del Sur Fijaros Japón Fijaros Irán Fijaros Australia Nos dan una paliza O sea 64 58 59 Nada O sea Nos ganan entre 9 y 10 puntos de ataque Bueno En medio campo Más o menos 20 puntos 21 19 18 puntos Más o menos Una barbaridad Y en ataque tenemos 59 Nada O sea Olvidaros Olvidaros Vale Nada Ninguna Ninguna De las 3 ofertas Que nos han llegado Ninguna Vale Pues hay que gastar bugs Hay que gastar bugs Ninguna de las 3 me convence A ver Podemos quedarnos alguna Y hacer temporada de transición Pero yo no quiero hacer temporada de transición No quiero hacerlo No quiero Vale Tenemos 134 Entonces vamos a irnos a clubes Eh Claro Tenemos Si vamos a Francia Terminamos Francia Vale El problema A ver Podemos cogernos el Paris Saint Germain Bueno Espérate Si me cojo el Paris Saint Germain Sería también luchar por la Champions A ver Con el Paris Saint Germain Tendríamos La Liga Francesa Fácil Y cerramos Francia Francia ¿Cuántas divisiones tiene? Un momento Primera Segunda Tercera Si Si ganamos Si nos vamos al Paris Saint Germain Tendríamos las 3 divisiones O sea Si ganamos la Liga con el Paris Saint Germain Tendríamos Francia Finalizada Al 100% Bueno no Habría que ganar la Copa de Francia También Habría que ganar la Copa de Francia Claro Habría que ganar la Copa de Francia Y la Liga Francesa Si ganamos eso Francia ya la tenemos totalmente hecha Pero claro Son 115 bugs De 134 Por no decir Que podemos ganar Luchar por ganar la Champions Que eso es otro punto Podríamos ganar la Champions Pero claro Son 115 115 Si vamos por ejemplo Inglaterra Y nos vamos a la última división Sexta división Fíjate la diferencia 16 puntos Pues estoy por irme A una sexta división De alguna liga O una división Muy inferior Si Creo que lo voy a hacer Si voy a hacer esto Voy a hacer esto Y si me llega En algún momento El Paris Saint Germain Lo aceptamos en su momento No vamos a ir Pues si Vámonos aquí A que club nos vamos Voy a elegirme el mejor Os lo digo ya A ver Este que división es Sexta división inglesa Me va a salir Voy a ver la clasificación De la vida real Sexta Clasif Sexta división Perdón División Inglesa Clasificación A ver En la vida real La sexta división Se llama National League South Esta división El que va primero En la liga En la realidad Es el EBS Fleet O sea El que aquí está segundo El EBS Fleet United Es el que va primero Y segundo Va el Dartford Que aquí no está Porque me imagino Que habrán ascendido Entiendo que habrán ascendido Y el tercero Es el Oxford City Que entiendo que tampoco está Porque habrá ascendido Y el cuarto El Chelmsford Que tampoco lo veo Ah si Chelmsford está aquí Vale Todos valen lo mismo Ah no Algunos valen 15 Vale Y el Dober Por ejemplo El Dober que tienes Tienes El Dober es el que Más ataque tiene Si El Dober tiene Más ataque Más medio campo Y la defensa Me representa El Dober Creo que ha ascendido En la vida real Claro El Dober ha ascendido El Dober Está en quinta división Creo Vale Pues voy a por el Dober ¿Qué tienes? ¿Un barquito? Tiene un barquito Tiene un barquito Athletic Dober Fútbol Club Bah me representa No no es un barco ¿Qué coño es? Es un campo de golf O un castillo Es un castillo Creo que es un castillo Pues tenemos club Diría que tenemos club Sexta división inglesa Vamos para allá Una temporada Nos lo jugamos a una temporada Ya sabéis Eh Si Tomad el control Si Sexta división inglesa Para allá vamos Te da la bienvenida al club Perfecto Vale Año 3 Fenomenal Entonces Ascender Me gusta Ese es mi objetivo Bueno Mi objetivo no es ascender Perdón Mi objetivo es ganar el título Eh Ya sabéis Objetivo Ganar el título En una sola temporada Por lo tanto Vamos a prepararlo Todo Para conseguir ese objetivo Lo mismo que hemos estado haciendo Pues exactamente igual Entonces Varias cositas que hacer A ver No vamos a estar aquí mucho tiempo Porque no quiero alargar el vídeo Pero vamos a poner nuestra típica 4-4-3 Vamos a poner Los futbolistas Que más me gustan Las posiciones que más me gustan Eh Si Sería esto Luego a nivel de medio campo Tengo el mejor medio campo puesto Tengo el mejor portero que puedo tener Y la mejor defensa que puedo tener Vale Voy a ordenar un momento Esto Eh Medio campo Medio campo Medio campo Vale Pues hay que fichar O sea hay que fichar delanteros Eh Hay que vender medio campistas A ver Vamos a jugar solamente Eh Un partido por semana Entiendo Entonces Los jugadores jugando una vez a la semana Con que tenga No sé Dos recambios de cada posición Más que suficiente Entiendo Entiendo Vamos Vale Que oferta nos han llegado La edad me da igual Vale O sea Ya sabes La edad me la pela Me sudo los cojones Yo aquí quiero media Vale Tenemos oferta por Kieran Williams Y Simone Bailey Kieran Williams Y Simone Bailey A ver Williams Vale Media 64 Me han hecho oferta por este Y Mil No ¿Cuál era el otro? Bueno Sí Por este tío Me han hecho una oferta O sea Este tío Williams ¿Cuánto es el dinero? 860 Vale Un momento Si yo tuviera 860 Si yo tuviera 860 No Este tío tiene media 64 Espérate un momento Este tío tiene media 64 Pero mira Me ficho estas medias Va Se va Se va de calle A tomar por culo Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Tú te vas Tú te vas Fuera Fuera Fuerísima Y Simone Bailey Simone Bailey A ver Simone Bailey Es su valor de mercado Simone Bailey ¿Dónde estás? ¿Dónde coño está Simone Bailey? No he visto en la posición No sé qué posición es Simone Bailey Pero ¿Dónde estás? Ah Bailey aquí Eh Media 57 Es nuestro Mejor Defensa Junto a Bird Claro Media 57 De un defensa Vamos a ver ¿Cuánto me está Media 60 ¿Cuánto que media tienes? Se me ha olvidado Da Te vas Te vas Te vas Te vas Vamos a conseguir una de media 60 Te vas Fuera 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 Vamos a conseguir un tío de media 60 A tomar por culo Vale Pues así quedaría por ahora el equipo Vale Fenomenal Pues próximo día ¿Qué es lo que vamos a hacer? El próximo día Vamos a terminar de planificar la plantilla Es decir Seguir haciendo compras Y seguir haciendo ventas Y a partir de esto Pues espero Poder empezar la temporada La verdad Esperemos empezar la temporada Muy ilusionado La verdad Los amistosos no lo saltaremos Que le den por culo Vale Que le den por culo a los amistosos Vale Fenomenal Pues muy satisfecho La verdad Muy satisfecho Muy 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 satisfecho Y aquí por cierto En clubes de carrera Ahí tenemos La Nación a Francia La tercera división Y la segunda La segunda división francesa Perfecto Muy contento Sí señor Yo creo que hemos hecho bien Yéndonos aquí a la sexta división inglesa La verdad Yo personalmente creo que hemos hecho bien Vale Ay mira Y te pone aquí los datos de la Clubes que es final Sedan, Sadetien y Dover Máximo goleador Mejor resultado Pobre resultado Bien Guay Todos los partidos Jugados, ganados Empatados, perdidos Con el favor Que los encontré a más o menos Temporada 24-25 Vale, guay Pues a ver Vamos a terminar de leer comentarios No tengas tanto miedo De tirar de lejos Obviamente no tires a 40 metros Del arco Pero no tengas tanto miedo El problema del pro Nigi Esto es algo que me ha pasado Muchas veces Y es Tiro lejos Varios comentarios Al día siguiente Egalo No tires de lejos Muevo mucho la jugada Siguiente comentario Egalo Tira de lejos Al final Que es lo que voy a hacer Lo que mejor crea en la jugada Actualmente estoy manejando El año 20 con el Inter Que es el peor equipo Que maneje hasta ahora Y es la temporada En la que más goles olímpicos metí No tengas miedo tanto En serio Goles olímpicos Como que goles olímpicos Pero si no hay corner Los goles olímpicos Solo se pueden hacer de corner ¿No? Creo Vale chabules Pues por aquí lo vamos a ir dejando El próximo día Preparamos aquí el partido El partido no Perdón La temporada Y luego pues estrenamos Llevamos un milloncito ahí Muy interesante Espero que os haya gustado Cuideros Hasta la próxima